Una vez más y ahora conmemorando el final del manga de Shingeki no Kyojin, les traemos esta sección de misterios, en donde trataremos de dar respuesta a las preguntas incógnitas más solicitadas y recurrentes, así como también las que nos escriben por medio de comentarios. Recuerda que puedes dejar preguntas de cualquier anime o serie para traer más variedad a esta sección, así que comencemos. ¿Por qué el manga terminó así? Obviamente en este punto habrá spoilers, así que cuidado si no has visto el final del manga, aunque este meme te lo resumirá todo. Un bato coqueteándole a mi casa, el Eren en corto, el Eren en paloma, que buenos memes. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Definitivamente uno de los puntos más controversiales que tuvo el final de Shingeki no Kyojin en el manga 139 fue la forma en la que terminó y cómo se llevó todo a cabo. Hay opiniones muy divididas, a algunos les gustó y a otros no, mientras que también hay quienes piensan que las cosas pudieron ser de una forma muy diferente. Pero la principal pregunta aquí es ¿por qué fue así? ¿Eren en realidad tenía que sacrificarse? Bueno, aunque parezca sorprendente, en realidad el final iba a ser mucho peor, al menos en cuanto a los personajes sobrevivientes, ya que anteriormente Isayama, el creador del manga había declarado que el final original de Shingeki sería mucho más crudo y triste. En este final original, todos los personajes queridos iban a morir, incluso Mikasa y Armin, por lo que Eren no sería el único que se sacrificaría para acabar con todo. Sin embargo, Isayama tenía planeado este final mucho antes de que el manga se hiciera popular, por lo que con la transmisión del anime y el tremendo éxito que tuvo, muchísimas personas comenzaron a leer y este se posicionó como uno de los más populares. Y fue esto lo que provocó que Isayama tomara un camino radical, pensando en un nuevo final para el manga. Esto lo hizo ya que según sus propias palabras, no quería que todos los nuevos fans de la serie quedaran completamente tristes al final, y pensó que esto ocasionaría que se quedaran con un mal sabor de boca. Así que ese final original se transformó en lo que tenemos ahora. Claro, sigue siendo un final triste para los que querían a Eren, pero Isayama dejó bien claro que aunque cambió el final, este nunca sería un final feliz, solo no lo hizo tan triste como esperaba hacerlo, dejando la mayoría de los personajes queridos con vida. Recientemente Isayama también mencionó que estaba muy enganchado a Game of Thrones, pero al final le disgustó bastante, por lo que se esforzaría para hacer algo muy diferente en lo suyo. Así que también esto influenció a cómo se llegó actualmente al final de Shingeki. O también hay otra explicación mucho más coherente. Y Isayama falta un día al trabajo. Kishimoto, ayer terminé tu manga. Eso tiene sentido para mí. Número 2 ¿Qué pasó con Yilena? El personaje de Yilena fue también un punto central en la historia de Shingeki, siendo la más importante y la líder de los voluntarios antimarrianos. Y si no te acuerdas quién es, Yilena, como yo mientras estaba viendo esto, es la otra army. Ella trabajaba para Shingeki, gracias a ella Paradis pudo estar al tanto de todo lo que ocurría fuera de la isla y les trajo tecnología, armas, comida, etc. Sin embargo, al estar trabajando para Shingeki, al final de cuentas fue como una especie de traidora para Paradise, siguiendo sus órdenes y también las de Eren. Pero de nuevo en un plot twist, Eren traiciona a Shingeki, haciéndose con el poder del titán fundador y causando el retumbar. Por lo que Yilena fue también traicionada por Eren y la confianza y fe que le tenía se evaporó. Algo que podemos ver en los últimos capítulos del manga, mostrándose confundida y sin rumbo. Aún así, a pesar de ser un personaje bastante importante en la historia, debido a que todo lo que hizo para que la trama avanzara, Yilena no aparece ni un solo panel final del manga de Shingeki, por lo que no sabemos qué fue de ella ni su paradero. Para responder esta pregunta tenemos que regresar al manga número 136, el último momento en que vemos a Yilena. Esta se encontraba en el barco de Azumbito, junto con la señora Kiyomi, Gabi, Falco, Annie y los demás miembros del clan. Para que Falco pudiera transformarse en el ave titán, tenía que sacrificarse el barco, ya que lo más probable es que no pudiera resistir su peso. Y en el peor de los casos, Falco no sería capaz de volar, por lo que de antemano y antes de intentar transformarse, todos excepto Annie, Gabi y Falco evacuaron el barco. Así que vemos tanto Yilena como los Azumbito escapar en botes salvavidas. Aquí podemos notar que Yilena tiene una expresión de decepción, no dice ni una palabra, pero su mirada lo dice todo. Esa fue la última vez que supimos de ella. Debido a esto, lo más probable es que haya sucedido con ella, y se fuera junto con los Azumbito, una vez que estos fueran rescatados del mar. Y sin tener a Signe y a Eren, además de haber sido traicionada por este último, lo más seguro es que se quedara en ese país con su nueva patria. Además de que Hizuru y los Azumbitos siguieron con la alianza con Paradise tres años después, ya que podemos ver a la señora Kyomi junto con Historia en los últimos paneles del final del manga. Es verdad que sin Zeke, quien era como un dios para ella, Yilena ya no tendría un propósito. Pero al final de cuentas, ella hacía esto solo por el bien de la gente de Paradise y el pueblo de Eldia. Y como seguramente no sería muy bien recibida en Paradise por lo que sucedió, el mejor final para ella sería quedarse en Hizuru, Un país que estuviera aliado con Paradise y rehacer su vida desde cero ahí. ¿Por qué una paloma? Una paloma, y él era un paloma. También chidos los memes. Como muchos habrán notado, y después de que Eren muriera, se presentó en un par de ocasiones como paloma, tanto para Armin como para Mikasa. O al menos es lo que se nos hace notar. La pregunta es, ¿por qué específicamente una paloma? Pues bien, la paloma y en específico las palomas blancas que vemos en este final de Shingeki tienen muchos significados en las culturas occidentales. El más conocido probablemente es el de la paloma de la paz, significando armonía y paz. Cosa que hubo después de lo que Eren hizo. También está el significado de libertad, una paloma blanca que es uno de los símbolos más utilizados, y si recordamos también fue un tema central en Shingeki no Kyojin. Además, también el por qué la frase de las alas de la libertad, para referirse a la legión de exploración, y en uno de los openings del manga. Pero además, también en muchas religiones y creencias de la cultura occidental, se tiene una paloma como símbolo de la vida, después de la muerte. Es decir, se cree que cuando una persona muere, puede reencarnar en una paloma blanca. Por lo que específicamente, este sería el caso. Esa paloma que apareció ante Armin y Mikasa, vendría a ser la representación de Eren después de morir. Siendo por fin libre y trayendo la paz con los actos que tuvo que hacer. Y también llega como el Espíritu Santo con la Mikasa. Número 4 Eren fue el responsable de que su madre muriera. Esto es algo que se venía teorizando hace mucho tiempo, no se sabía ni se había confirmado ni nada. Sin embargo, según lo que se muestra en el último manga de Shingeki, parece que así fue. Ya que cuando Eren explica todo a Armin, también llega a contarle lo que pasó con Bertroth, luego de que se transformara en titán colosal, e hiciera el primer hueco en las murallas. Este inmediatamente se convirtió en humano, pero al parecer estuvo a punto de ser comido por un titán. Y de alguna manera, Eren lo evitó, ya que menciona específicamente que no era el momento de que Bertroth muriera. Pero lo más importante es que el titán que iba a comérselo, se trataba de la antigua esposa del padre de Eren, Dina Fritz. Eren entonces le menciona a Armin que tuvo que dirigirla hacia ese lugar, refiriéndose a la casa de Eren, en donde su madre estaba atrapada. Fue él mismo. Y esto lo hace mientras está a punto de llorar y Armin toma su mano. Lo que nos da a entender que el mismo Eren para salvar la vida de Bertroth, y que toda la historia fluyera como debía ser, tuvo que hacer que Dina Fritz se comiera a su madre. Eren también dice que el poder del titán fundador le afectó de tal manera que ya no existía pasado, presente ni futuro. Todo lo podía ver al mismo tiempo, por lo que aunque no se menciona, seguramente fue el poder del titán fundador que le dio la habilidad de interactuar con el pasado, por decirlo de alguna manera. Y así fue como influenció al titán de Dina Fritz para que dejara a Bertroth y se dirigiera hacia su madre. Esto también explicaría por qué el titán de Dina Fritz siempre aparecía a hacer cosas que no tenían lógica, como si fuera un titán excéntrico. Número 5 ¿La hija de historia es de Eren? Algo que muchos estaban esperando, pero lamentablemente no se confirmó ni se mencionó nada al respecto, fue que la hija de historia fuera realmente de Eren. Esto por lo sucedido cuando vimos el flashback de historia, preguntándole a Eren si debía tener un hijo, y la sospechosa situación en la que el granjero, que no habíamos sabido nada de él hasta el momento, se convierte en el padre. Muchos pensamos que sería buena idea que en realidad, Eren hubiera sido el padre, y que tal vez eso fuera una especie de plan por su parte. Quién sabe, ya sea para salvar a historia, o para dejar algo referente a los poderes del titán fundador. Pero al final simplemente parece que terminó siendo cierto, que el verdadero padre fue el granjero random. Sin embargo, hubiera sido muy buen detalle que la hija fuera de Eren. Claro, tal vez esto entraría en conflicto con Mikasa, ya que sabemos que Eren siempre la quiso. Pero dejando volar un poco la imaginación, también hubiera quedado muy bien que al ser la hija de Eren, y tener sangre real por historia, tanto él como la Jimmer original reencarnaran en ella, siendo por fin libres los dos en este nuevo mundo. El nombre de esta niña nunca es mencionado, pero de igual manera le pudieron haber llamado Ymir. Claro, no por la fundadora, ya que historia no la conocía, pero sí por su antigua amiga que estaba enamorada de ella. Además, con esta niña siendo reencarnación de Eren y la fundadora Ymir, quizá Mikasa hubiera tenido un final un poco más feliz, siendo como la tía, mamá o lo que sea de ella, teniendo un vínculo con Eren en este mundo. Pero bueno, a pesar de que muchos dicen que la niña se parece a Eren, oficialmente es la hija del granjero. Pero es verdad que no se ha desmentido ni probado, sería cuestión de que Isayama hable al respecto para estar seguros al 100%. ¿Qué sucedió con la Lucigenia? Si recordamos, la Lucigenia era, según palabras de Eren Kruger, la fuente de toda la vida, o el origen de la materia orgánica. Y por lo tanto, también básicamente la representación del poder de los titanes. Cuando una moribunda Ymir entró en contacto con este ser, nació por primera vez el titán fundador, y de ahí comenzó a propagarse el poder de los titanes generación tras generación. Tal y como el comportamiento de este ser nos lo dijo Zeke, es una forma de vida que solo busca sobrevivir y avanzar. Sin embargo, ¿qué pasó con ella al final? ¿Cómo desapareció? ¿Cómo la eliminaron? No se vio absolutamente nada. Para saber esto, tenemos que remontarnos a cuando Ymir le concede los poderes del fundador a Eren. Recordemos que Ymir es en sí el titán fundador, y cuando ella se transformaba, se podía ver también la Lucigenia. Fusionada con su cuerpo de titán, por lo que se puede decir que su cuerpo y el de este, eran uno solo, y de ahí proviene el poder de los titanes. Sin embargo, al trasladarse a la coordenada, al morir ahí se quedó Ymir junto con los poderes de los titanes. Ella creaba todo desde cero, y por ende también es donde se quedó ese ser del origen y todo. Y daba el poder a los titanes. Los siguientes herederos del poder titán fundador, no representaban muestras de que la Lucigenia estuviera fusionada en sus cuerpos, y sobre todo, no eran tan masivos ni parecidos al titán fundador original. Claro, hasta que Eren convenció a Ymir y este le otorgó los poderes titanes. Aquí podemos ver que el titán fundador que Eren crea en el mundo es enorme. El más grande visto hasta ahora, y lo más importante de todo es que trajo al mundo real también a Ymir, y consiguió la Lucigenia. Cuando este fue separado del cuerpo del titán fundador, inmediatamente intentó convertir a más titanes y sobrevivir. Pero a pesar de estar fuera del cuerpo del titán fundador, seguía siendo parte de este. Tanto Ymir como Eren y la Lucigenia compartían el destino, y al estar en el mundo real, si alguien acababa con Eren, los tres terminarían siendo eliminados. Por lo que Eren le dice a Armin que la decisión de Mikasa fue la que terminó logrando que los poderes de titanes se evaporaran de la paz de la tierra. Con Mikasa eliminando a Eren, el titán fundador desapareció, y lo mismo Ymir, también la Lucigenia, así que esto hizo que los tres murieran. Y todo el rastro de titanes dejara de existir. Número 7 Max Barrel nos pregunta, ¿Qué hubiera pasado si Ymir no se hubiera muerto cuando le pasó la lanza y hubiera fallecido de edad o sería inmortal? La maldición de Ymir, es decir, los 13 años de vida de todos los que se transforman en titanes cambiantes comenzó precisamente por eso. Porque Ymir murió al cumplir 13 años después de conseguir sus poderes titanes. Por lo que si hubiera muerto después o antes, ese sería el número de años que los titanes cambiantes durarían. La pregunta que hay que hacernos es ¿Por qué murió Ymir? Ahí no tenía nada de lógica, ya que ella, al ser un titán cambiante, podía regenerarse sin problemas, o incluso convertirse en el titán ahí mismo. Hasta el mismo Rey Fritz lo menciona, que sobreviva, pero ella simplemente muere. Nunca se dice oficialmente el por qué, pero lo más probable de esto es por la condición que Ymir sufría. Como dice, ella amaba al Rey Fritz. Y a pesar de todo, pero por otro lado también quería la libertad, y soñaba con dejar de ser una esclava y ser realmente libre por fin. Quizá este deseo fue la que hizo que muriera, y después de eso se traspasó a la coordenada, donde a pesar de todo no alcanzó la libertad y continuaba sirviendo a la familia hasta 2000 años después. Por lo tanto, si ella no hubiera muerto en ese momento, lo más probable es que tuviera vida eterna, así como los titanes no inteligentes. O que simplemente muriera hasta que algo sobrepasara los poderes de titanes y pudieran derrotarla impidiendo que se regenerara. Pero sí, en sí era inmortal. Número 8 Seitama Seitama pregunta, cuando destruyeron a la primera muralla, ¿por qué no se veían rastros de los titanes colosales que estaban dentro? La razón de esto es porque Beltrote y Reiner no destruyeron realmente las murallas, lo que destruyeron fueron las puertas de madera que conectaban al exterior, con el distrito de Shinganshina. Y más adelante, la puerta de la muralla María, en ningún momento destruyeron nada de las murallas. Así que convenientemente, no se dieron cuenta de los titanes colosales hasta que Annie intentó escapar y destruyó un trozo de la pared. Número 9 Cervanto Rangel pregunta, ¿Cómo se enteraron de que la médula espinal podía ser titanes? A lo largo de la historia hubo muchos experimentos relacionados con los titanes, probablemente el primero de ellos que podemos mencionar sería el del rey Fritz, obligando a sus hijas a comerse los restos del cadáver de su madre para heredar los poderes del titán. ¿Cómo es que sabía el rey Fritz que esto pasaría, o siquiera que fuera posible, y que más tarde podría dividirse en 9? No lo sabía, simplemente su miedo a perder el poder hizo que lo intentara. Afortunadamente para él funcionó, y entonces, se comenzaron a hacer toda clase de experimentos. Como ya sabían que comiéndose al portador anterior, el siguiente heredaría el poder, luego lo hicieron de distintas maneras, hasta llegar al método actual, donde primero se debe transformar a alguien en titán para luego comerse al portador. El clan Ackerman fue también otro experimento, sin mencionar también a los experimentos del titán hembra, por ser uno de los que pueden manifestar habilidades de los demás fácilmente. Así que no sería raro que algún momento comenzaran a experimentar con el líquido espinal de los titanes, cambiando o darse a los aldeanos vivos. Y con esto crearon a los primeros titanes sin inteligencia. Irving López pregunta, ¿Por qué Falco soñó que volaba y mataba a titanes? Serán los recuerdos del titán mandíbula, pero lo único que ve los recuerdos del futuro sería el titán de ataque. En el manga 133, Falco menciona que vio recuerdos del titán bestia, más específicamente recuerdos de Zeke que había visto, y de alguna manera se estaba enseñándole las características del titán bestia. ¿Pero por qué sigue el titán bestia si Falco heredó al titán mandíbula? Para esto, Falco le pregunta a Annie si es verdad que el titán hembra puede tomar habilidades de otros, y Annie responde que sí, esa es la razón por la que estuvieron experimentando mucho con ella. Entonces Falco supone que la razón por la cual puede ver recuerdos de Zeke, a pesar de ser del titán mandíbula y no bestia, es porque se transformó en titán originalmente con el fluido espinal de Zeke. Debido a esto vio los recuerdos del antiguo portador del titán bestia, los cuales podrían transformarse en una especie de ave, y con estos recuerdos pudo de alguna manera manifestar esas características de ave en su titán. Así como Annie puede manifestar un poco de características de Rainer al endurecerse, y un poco de Zeke comandando a otros titanes de manera limitada. Al final de cuentas, el poder de los titanes proviene de uno solo, así que no sería raro que compartieran características y habilidades.